Hola amigos de Royal Automotive, les habla Meli para informarles que tengo más de 125 carros en inventario y trabajo con más de 40 bancos. Quiero que sepan que nosotros trabajamos con lo que es ITIN, social, visa, pasaporte y licencia marcada. Solo tienen que llamarnos al 303-282-1144 o visiten nuestra página en internet a royalautomotives.com